Y es Vaz, y es Vaz, y es Vaz, y es Vaz Policía en helicópteros, exterminando marihuana Policías en las calles, allanando las barracas Y campesinos en los campos, cultivando la marihuana So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla Yo no toco tu tomate, yo no toco tu maíz Yo no toco tu aguacate, yo no me jodas a mí So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla Negro y negro distintamente, diferente e inteligente Siempre tratando de complacer a su gente, con el que en la mente Ya lo ves Policía en helicópteros, exterminando marihuana Policías en las calles, allanando las barracas Y campesinos en los campos, cultivando la marihuana So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla Yo no toco tu tomate, yo no toco tu maíz Yo no toco tu aguacate, yo no me jodas a mí So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla So si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla